Que vuelta gente, espero que todos estén bien Bienvenidos una vez más a un nuevo video Bienvenidos una vez más al canal Mi nombre es Alexei Cuba para el que no me conoce Y hoy no vamos a poner ni intro Hoy vamos a ir directo a lo directo Directo al recto Vale, quizás no debía haber dicho eso Hoy les traigo un dibujo mi gente hecho con lápices acuarelables Estos lápices que están viendo ahora mismo aquí Son unos lápices bastante profesionales Y con los cuales se pueden hacer unos dibujos Muy pero muy buenos Sin más nada que hablar mi gente Aquí los dejo con el video Espero que lo disfruten Y recuerden si les gusta el video al final Dejar su like, esas cositas Suscribirse al canal Todas esas cositas que siempre les digo, ok? Ahora si mi gente, nos vamos con el dibujo ¡Suscríbete! 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 por llegar hasta este punto del video gente aquí está el dibujo, como ustedes ven no es tan chiquito tampoco, espero que les haya gustado si te gustó el dibujo como siempre les digo regálame tu like que es totalmente gratis suscríbete al canal si llegaste hasta este punto del video para que no te pierdas nada nada lo que subimos aquí y lo más importante gente lo más importante de siempre es vivir con mucho pero con mucho arte vive con arte y nos vemos en el próximo video gente, chao chao directo al reto al reto chau